Fortalece Pyme Magallanes, Corfo, presenta Conexión Productiva. En el último capítulo de Conexión Productiva, queremos primero que todo saludar, saludarlo a ustedes obviamente, como siempre, que nos siguen fielmente todos los días miércoles y aquellos que no alcanzan a compartir el programa el día de hoy, el día domingo después de un rico almuerzo. Tres y cuartos, tres y media, más o menos, de la tarde del día domingo. Queremos hoy día partir este programa nombrando dos personas que son súper importantes en el desarrollo del Hub FPME Magallanes, Corfo, impulsado por MES Patagonia. El día de hoy queremos primero que todo saludar a Francisco, que pertenece al equipo de trabajo del Hub. Francisco, nos conocemos. Un tremendo abrazo desde este programa para ti. Cumples 25 años. Me comentaste que eran 25 años y que creo que no sea ninguna diferencia. Así que un abrazo grande en lo personal, pero también como programa Conexión Productiva, que FPME Magallanes Corfo, impulsado por MES Patagonia, auspicia durante un tiempo ya importante esta iniciativa. Y por otro lado también saludar, desearle una pronta recuperación a otro integrante del equipo del Hub FPME Magallanes, Camilo Ruiz. Esperamos que pronto ya te tengamos de regreso porque es súper importante para el desarrollo, obviamente, de los objetivos que esperamos cumplir sin ningún lugar a dudas junto a ti. Así que un abrazo para los dos y un saludo cordial en lo personal, pero también un saludo cordial desde el programa para ustedes. Dicho esto, y de lo que hemos ido aprendiendo de nuestro director de programa, antes de presentar a nuestro interesante invitado, veamos un video con unas opiniones que entrega él en el High Evolution, que transcurrió aproximadamente en este mismo periodo del año. Así que, Cristian, si nos puedes, por favor, aportar con eso. ¿Cómo fue la participación de ustedes en la feria ahora en el High Evolution? La feria en la cual fuimos panelistas a través de nuestro gerente general, nos involucra principalmente por el apoyo que estamos dando a la industria del hidrógeno verde para poder desarrollar soluciones a los desafíos importantes que tiene en infraestructura, transporte, para los proyectos geólicos, no solamente en Antofagasta y en Magallanes, sino que en todo Chile y las Américas. Y principalmente, es poder finalmente estar en la última milla apoyando con esas soluciones para que se desarrolle y funcione esta producción tan importante para el planeta, que es el hidrógeno verde y sus derivados como el amoníaco verde, el metanol y los i-combustibles. Ya, perfecto. ¿Cómo les fue la expo? Bueno, definitivamente, este spin-off del High Evolution París se mostró muy bien, superó ampliamente nuestras expectativas. Lo demostraron en los paneles donde faltaban sillas para toda la gente que quería atender a las mismas. Y los paneles con los expertos que estaban hablando y conversando al respecto fueron muy interesantes, un tópico muy interesante en particular los días en que tuvo participación el gobierno a través del ministro de Energía de Aguardo. Y los gobernadores tanto de Antofagasta como de la región de Magallanes, donde pusieron su cuota de relevancia e importancia para todo lo que se viene en los desafíos de la industria del hidrógeno. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es tu visión de la industria del hidrógeno marochina? Hay estos desafíos, nos tenemos que preocupar mucho del medio ambiente y la comunidad en particular, pero creemos que en una instalación balanceada y conversada, bien regulada también, se puede desarrollar sin ningún problema protegiendo todos los intereses de toda la comunidad. Perfecto, estimado. Un gusto, muchas felicitaciones y esperamos verlo en otra oportunidad. Ya, pues, muchas gracias. Esperamos verlo en otra oportunidad y nosotros lo tenemos presente acá y lo primero que queremos hacer con Ariel Bravo Carrasco, ¿no es cierto?, es agradecer el que nos haya permitido hoy día compartir un programa. Así que te saludamos, Ariel. Queremos agradecer que haya aceptado esta invitación que surge de un trabajo que nos tocó hacer en una mesa por ahí en Inacap hace poco tiempo. Nos conocimos, yo sabía de él a través del director de la School de Formación Marítima, ¿no es cierto?, Carlos Severino hoy, que me había conversado de Ariel, pero sobre todo de lo que estaban haciendo como ultramar. Bienvenido, Ariel Bravo Carrasco, que él es de título profesional ingeniero en transporte marítimo y puertos, ¿no es cierto?, puertos de la Universidad del Mar. Así es. Bienvenido, Ariel. Gracias por aceptar la invitación. Eduardo, muchas gracias por la invitación, por tenerme en esta tremenda instancia de conexión productiva, que creo que es muy relevante para la región y particularmente lo que estamos viviendo hoy día, que necesitamos levantar las industrias para producir. Y muy buen día a todos y a todas en sus casas. Perfecto, Ariel. Mira, hemos estado conversando previo al programa, hicimos casi un programa donde estuvimos conversando básicamente de la importancia de este tema marítimo, del transporte marítimo, de los puertos, ¿no es cierto?, que es tan relevante y tan importante. En esto, Ariel, que tú vayas sabiendo que el programa de conexión productiva intenta dentro de su, como una visión también, el conectar esto que tú también esbozaste en tu presentación, del poder ir conociendo cómo vamos, cómo está hoy día, qué sensaciones hay desde lo que tú haces. Y obviamente lo que viene en función de proyectos y cosas que ustedes están haciendo como ultramar en Magallanes. Y dicho esto, del transporte marítimo y los puertos y todo lo demás, Ariel, ¿cómo se diagnostica hoy día la situación marítima y portuaria en términos generales para después ir a términos específicos? Perfecto. Mira, yo creo que en grande rasgo es el aprovechamiento de oportunidades. Desaprovechamos oportunidades cuando se abrieron las primeras esclusas del Canal de Panamá. Desaprovechamos oportunidades cuando se abrieron las segundas esclusas del Canal de Panamá con todo el perjuicio que causó para nosotros, ¿verdad?, del tránsito de las naves por el estrecho. Y hoy día estamos frente a tremendos desafíos y oportunidades también para precisamente el desarrollo marítimo portuario de la región de Magallanes y el estrecho Magallanes. Donde nos vimos enfrentados, por ejemplo, a los problemas que tuvo el Canal de Panamá, donde subió a contar del año pasado una cantidad importante de tránsito y tráfico marítimo por el estrecho Magallanes, ¿verdad? Con los conflictos de Medio Oriente que tenemos hoy en día, por los conflictos que a veces suceden ahí en el estrecho de Málaga, en el sudeste asiático, en donde claramente el flujo de embarcaciones pasa por acá también. Pero solamente pasan y no tenemos cómo atenderlos como nos gustaría, ¿verdad? Las embarcaciones necesitan alimentos, pertrechos, repuestos, combustibles. Y hoy día tenemos una plataforma muy disminuida para poder entregar ese tipo de servicios. Entonces, los buques literalmente pasan. Y hoy día estamos a puertas también de poder entregarle esa infraestructura a una nueva industria. Que lamentablemente Punta Arena siempre se ha caracterizado por tener lo suficiente. No solamente para la ciudad, sino que para las industrias que han trabajado constantemente durante el tiempo. Particularmente para los hidrocarburos con los terminales que tiene ENAP, ¿verdad? Pero hoy día el desafío es mucho mayor. Hoy día el desafío es posicionar a Magallanes como un socio estratégico para todo el cambio climático mundial. O sea, es una cuestión que va mucho más allá de solamente poner un puerto y que funcione. Necesitamos presentar una infraestructura que sea competitiva en el mundo para que elijan a Chile como proveedor de algún tipo de producto, ya sea amoníaco verde o metanol o algo. Perfecto. Ariel, dicho esto, un excelente diagnóstico porque ese diagnóstico, a medida del transcurso del ciclo 1 o del ciclo 2 del programa, vamos a ir abriéndolo con algunas preguntas específicas. Pero lo que te quería decir también al principio es que queremos ser una especie de escuelita también, sobre todo que a ti también te gusta la formación. Sí, estamos súper involucrados en eso. Pero también nos gusta conocer a la gente que está invitada en el programa. Me gustó el concepto adoptado. ¿Te enamoraste de Magallanes? ¿No eres magallánico? Sí, soy casadalanquino y más criado ya de la quinta región. Hay puntos estratégicos y no estratégicos logísticos entre San Antonio, Valparaíso, Quintero y Santiago, ¿verdad? Yo trabajando en todas esas ciudades nunca me moví de Casadalanca, así que es súper estratégico. Y sí, más o menos llevo ocho años en tres pasadas trabajando acá en Punta Arenas y en Magallanes, yendo muchas veces más a mini invierno y ahí la riesgo que a Punta Arenas mismo. Pero sí, yo soy un enamorado de la región, me encanta el aire libre, los deportes outdoor y todo eso. Y creo que la gente acá no lo disfruta tanto como el que viene de afuera lo hace. Así que es algo que trato de transmitirle también a todos los colaboradores de la empresa acá en Punta Arenas, que no conocen como debería el local conocer. Perfecto, hay un desafío ahí. Entonces, señoras, señores, empresarios, emprendedores, emprendedores, Ariel Bravo Carrasco, ya es magallánico, digamos que huele... Si me adoptan de esa manera, es perfecto. Algunos dicen huele a oeja. Entonces, eso es súper importante que también es un concepto que nace del liderazgo. Abramos fuego, Ariel. Primera pregunta que vamos a ir desarrollando y que tiene que ver con lo que conversamos antes del programa. La infraestructura portuaria habilitante para las industrias en Magallanes, la actualidad y posibilidad de desarrollo. Y antes que eso, en esto de representar de alguna manera u otra al magallánico común y corriente, vemos distintos puertos. Tenemos el Muelle Prat, tenemos el Mardone, tenemos el Dasmar. Hay otros que también están... Capitán Guillermo. Capitán Guillermo. ¿Cuál es la diferenciación? Lo primero, si tuviésemos que enseñarle y educar al magallánico común y corriente, ¿cuáles son las diferencias entre estos puertos? Perfecto. Logística, turística... Tú nos vas a enseñar de eso. Cuéntanos un poquito. Sin quitarle el trabajo a la EPA, a la empresa portuaria austral, particularmente hoy día Prat está diseñado casi o en su concepción para las operaciones del día a día, para la pesca, para los buques científicos y los buques de pasaje, de crucero, ¿verdad? Esa es su prioridad number one, los buques de pasaje, su foco. Y, por otro lado, tenemos a Mardone, que particularmente la prioridad siempre la sigue manteniendo en temporada los buques de crucero y después vienen los buques de conectividad o los famosos feeder que traen los contenedores a la región y los buques que traen graneles para la construcción como, por ejemplo, los de clinker y yeso. Perfecto. Ese es el foco de los terminales. ¿Y lo de Mardone tiene que ver más con el carenado, el que podamos hacer reparaciones ahí? Sí, esas reparaciones y el foco primario siempre son las fuerzas armadas para la reparación de los buques de fuerzas armadas y después, por supuesto, salen al mundo más comercial para quien lo requiera ir a hacer carenas, reparaciones, astillero, todo eso. ¿Y el muelle de la ex-mina invierno vendría siendo una posibilidad para el desarrollo del hidrógeno verde? Dentro de la infraestructura que tenemos hoy en día, ese es un Ferrari. Ese es particularmente soportado, un chip loader que no puede ser utilizado en ningún otro puerto de Chile porque no tiene las competencias para poder recibirlo. Es así de capaz ese muelle, digamos. Pero también es una oportunidad, ¿no, Ariel? Es una tremenda oportunidad porque es uno de los pocos muelles que tiene una concesión marítima de holgada que te sirve para lo que se necesite dentro de la industria que requieres, en verdad. Entonces, tenerlo como un hub de desarrollo portuario para la industria, inminente industria del hidrógeno, creo que es una súper buena opción. Ariel, ya usaste en el diagnóstico que nos entregaste a quienes ven el programa Conexiones Productivas, esto de que... y el concepto habilitante. Es decir, ¿hoy día tenemos la capacidad como para poder apostar a algo importante o definitivamente ahí no lo estamos haciendo bien? No, hoy día estamos atrasados, estamos muy atrasados. Solo para ponerte un ejemplo en la mesa, el 2021 cuando empezó toda esta evolución, digamos, de la industria, nos llegaron consultas, no solamente nosotros, a todas las agencias marítimas, consultas de todo el mundo, de grandes navieras que necesitan cotización para la atención de buques. Oye, pero lo único que tengo para ofrecerte es un muelle, que es Mardone, literalmente. Y hasta el día de hoy es lo único que tenemos para ofrecer oficialmente, sin prejuicio de que hayan más desarrollos, ¿verdad? Pero dentro de eso es completamente insuficiente para lo que se requiera de la industria. O sea, cualquier iniciativa, cualquier desarrollo que esté haciendo particularmente la empresa portuaria austral, hay que apoyarlo, hay que fomentarlo y que se desarrolle rápido, eso es lo principal, porque ya estamos quedando atrasados. 2021 podríamos hablar que íbamos, estábamos peleando el podio del primer lugar en cuanto a la competitividad, que nuestra industria podría estar posicionada en cierto tiempo en el mercado mundial. Hoy día ya estamos abajo del podio, tenemos que apurarnos. Ariel, que tú nos estás enseñando hoy día, desde lo logístico, porque por otro lado está el pilar del turismo. Sí, claro. Entonces, ¿desde lo logístico íbamos bien? ¿Un poco eso? Claro, es que esa infraestructura también te sirve para todo, en verdad. O sea, si estamos desarrollando o generando desarrollos para la infraestructura que tenemos ahora, particularmente la de la EPA, eso, independiente para la industria que sea, va a ayudarle a todos, transversalmente. Pero no hay capacidad, ¿no? O sea, es decir, si llega un transatlántico y llega un buque científico y lleva un buque que trae logística. Hoy día la prioridad la tiene el crucero, el crucero, 100%. ¿El crucero la tiene? 100%, sí. ¿Está bien, Ariel? ¿Está bien eso? Para la temporada está espectacular, porque lo que queremos hacer también es mostrar magallanes y puntarenas, natales, todo, en verdad, que la gente venga a visitarnos. Esa es la idea. Y poder competir también con nuestros vecinos, ¿verdad? Seguro. Un amigo, Ariel, uno va enseñando esto de la vida también, y yo le digo, oye, ¿qué música estás escuchando? Y yo le digo algo, mira, era el mensaje. Ah, pero esa música es mala. Y él me dice algo que es de sentido común, pero también no se enseña. Las cosas son buenas o son malas comparadas con algo. No per se, por tu gusto. Es un buen punto de ser. Qué bueno compararnos. Si nos comparamos con Ushuaia, que tendemos a hacer esa comparación, desde el punto de vista de, a lo mejor, la mirada de William, la mirada de Punta Arena, sobre todo con ese mapa de mar, y hay como un contrasentido también, que he ido aprendiendo todo esto con la gente de la school, que ya vamos a llegar ahí. ¿No nos comparamos todavía? Hoy día no hay punto de comparación. O sea, hay una diferencia abismal. Abismal. Sí. Es muy grande, porque tampoco no es nuestro foco. Si nos abocamos de nuevo a las otras industrias, la Patagonia de América, Argentina y Chile, básicamente, tenemos las mismas complejidades en términos de infraestructura. En Argentina, en Tierra del Fuego, no hay ningún puerto relevante como para atender a esta industria. Y por el lado más continental, ya Río Gallego y Puntaquilla, también no tienen, Punta Loyola y Puntaquilla, no tienen la capacidad para poder soportar todo lo que se viene de la industria, no solamente en Chile, sino que en Argentina también. Entonces, estamos más o menos regionalmente hablando de todo el Cono Sur con el mismo problema. Y ahí es donde yo creo que debemos apuntar. Podría ser una buena noticia pensar que la base de partida, para empezar, no estamos cuestionando ni criticando, tú nos puedes corregir ahí, nos puedes apoyar, pero sí tenemos un buen punto de partida desde lo logístico. Es decir, Ushuaia no se compara. Es bueno en lo turístico, pero a lo mejor no en lo logístico. Y nosotros sí podemos estar ahí. En logística de turismo, ellos... Sí, ellos, ¿no? Sin duda. Y ahí las diferencias son bien marcadas. Pero claro, la logística más industrial de, digamos, movimiento de carga sobredimensionada y ese tipo de cosas, estamos en las mismas condiciones de momento. Perfecto. Y se está poniendo creativos. Claro. Y nosotros tenemos que apurarnos. Si fuéramos médicos, de uno a diez, ¿cuánto nos duele? Uf. Un poquito más de diez. Sí, sí, claro. Sí, claro. O sea, nos duele bastante. Claro. Entonces, desde el punto de vista de la infraestructura portuera habilitante para estas industrias que están, que vienen, estos nuevos desafíos que están acortados, que tienen cada uno su desarrollo, sí. ¿Cómo estamos en eso? Mira, ahí como lo mencionaba... Desde ultramar, ¿no? Estamos en una mirada... Como lo mencionaba en el video introductorio, también tenemos que ser conscientes con el medio ambiente. Tenemos que ser bien razonables en poner infraestructura portuaria. ENAP hoy día tiene infraestructura que puede ser facilitada y adaptada para esta industria, pero claramente tampoco va a alcanzar por sí solo. Hay que desarrollar más puertos y desde mi punto de vista los puertos open access son los que confluyen en un nodo estratégico para poder desarrollar los demás proyectos. ¿Cuántos puertos más se necesitan? Por mí que se pongan los que sean necesarios, pero por el otro lado me restringe el cuidado del medio ambiente también. O sea, tenemos que tener esa mirada de conservación también para esta región que queremos que sea prístina en todas instancias. Sin perjuicio de que no podemos frenar por eso tampoco la producción. Ariel, ¿y con quién es esa conversación? Voy a poner en contexto la pregunta que le estoy haciendo. Cuando hemos tenido invitados personas ejecutivas de medioambientalistas, ¿no es cierto? Hay un factor común. No estamos en las conversaciones iniciales de ningún proyecto. En Europa y en otros países más desarrollados, cuando se inician proyectos como este que tienen impacto, cada cosa que uno hace genera un impacto. Estamos de acuerdo. Eso es efecto de acción-reacción. Pero están en la conversación desde el inicio del proyecto. ¿Nos falta eso? ¿Nos falta un poco esto medioambiental de desarrollar los proyectos, en este caso portuarios, no sé si están conversando con quién? Los proyectos se han esmerado bastante en darse a conocer y vincularse con la comunidad. Prueba de ellos son los community managers los que están relacionados directamente con las comunidades donde están localizadas y ahora ya no hay un site manager, sino que es el que se relaciona con la comunidad, el que está llevando un poco la batuta de cada proyecto. Y estos mismos han hecho casas abiertas, han invitado a la comunidad y esa comunidad, por supuesto, incluía las ONG y digamos empresas o comunidades que están más abocadas a lo medioambiental sin ninguna restricción. O sea, no se puede hacer de esa manera tampoco desde mi punto de vista. Las instancias están. Yo creo que sin ninguna duda falta más diálogo y más comunicación. Yo creo que nunca está de más. No sé qué tanto es suficiente, pero definitivamente yo creo que si han estado las instancias y el compromiso de los proyectos es ese, particularmente. Y a veces haría falta voluntad, ¿no? Podríamos decir sin ningún cego y sin una opinión política. Siempre de ambos lados hay dos partes siempre, a mi parecer. Pero yo creo que las voluntades están solamente y ahí me imagino que tiene que aparecer más la parte gubernamental de establecer esas instancias para que se genere el diálogo, ¿verdad? Nos pasa mucho en este programa, Ariel, esto de pero ¿por qué si podemos estar de acuerdo, ¿no es cierto? Podemos estar de acuerdo, establecer, digamos, un acuerdo de mejora, de calidad, de excelencia con recursos que seguramente podrían estar pero no lo hacemos. En el turismo que hemos conversado con gente de turismo acá, en la salmonecultura, en los temas portuarios. Es una pregunta que muchos tenemos, es difícil responder también, ¿por qué no avanzamos rápido en algunas cosas que son tan esenciales para el desarrollo productivo de la región? Sí, partimos de la base que estamos todos de acuerdo. Teniendo tantas ventajas competitivas en la región, cosa que hemos trabajado muy de la mano de la CPC Magallanes también de estar tratando de meternos en todos los nodos industriales, de poder visualizar estas brechas que no nos permiten desarrollarnos más rápido. Hoy día en el tema marítimo portuario tenemos algo que resolver rápidamente que son las concesiones marítimas. Eso no solamente y lo conversamos el otro día en los diálogos de la salmonecultura del futuro. Parte esencial de la infraestructura para esa industria que también por supuesto involucra a la posible y inminente industria del hidrógeno. Una pregunta que te hicieron en el video pero voy a tratar de cambiarla y actualizarlo un poco más. ¿Cómo desde Ultramar se visualiza esta posible llegada de todo este proyecto del hidrógeno verde desde lo portuario, desde lo logístico? Porque después vamos a hablar del capital humano. Partiendo seguramente el segundo bloque, Ariel. Pero ¿cómo visualizan eso? Es que va muy bien en la línea de nuestro propósito que es construir a la calidad de vida de las personas, a la calidad de vida. Y dentro de esa calidad de vida por supuesto que tiene que estar la reconversión energética no solamente de una zona como en nosotros sino que a nivel mundial. Yo sé que faltan muchos años para lograrlo. Falta el desarrollo de tecnología también para involucrar y usar esta nueva fuente de energía y plantas y plantas pero va orientado hacia eso y cómo nos vincula a nosotros. Nosotros estamos muy preocupados del medio ambiente y la sostenibilidad. Es parte íntegra de nuestro desarrollo estratégico. Es uno de nuestros siete pilares estratégicos de hecho la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Así que conversa mucho con lo que queremos hacer como empresa y compañía sin duda. Sí, fíjate que una de las cosas que me llama la atención antes de iniciar el programa que siempre investigamos un poco acerca de quién viene y de dónde viene contribuir a la calidad de vida de las personas a través del desarrollo del comercio exterior es nuestro propósito. Así es. Así es. O sea, ¿cómo se traduce eso en el día a día? Cada cosa que hacemos lo hacemos con el foco de estar pensando en cómo podemos ayudar en las comunidades donde estamos incertos. Particularmente lo que te comentaba de que Ustamán nace acá en la región como ideología de los servicios que se empezaron a prestar en el rubro marítimo portuario particularmente nos involucra mucho. O sea, nosotros estamos súper felices de poder poner nuestro granito de arena en cada una de las cosas que hacemos para la ayuda de la comunidad y el desarrollo particular de lo que hacemos en el comercio exterior y hoy día en el puerto. Antes de terminar el primer bloque pasa rápido lo hemos conversado Ariel y para ir cerrando un poco el primer bloque me interesa un poco hablar acerca de Ustramar me llamó mucho la atención la cultura el tema la visión y uno dice oye pero si ellos están ocupados en su referente movimiento organización tiene que ver con el comercio exterior tiene que ver con la comunidad pero está súper arriesgado esto de la comunidad de la gente eso parte de algo que es intrasable para la organización que es la cultura organizacional que se compone de nuestros valores de nuestro propósito y de la sostenibilidad entonces cuando ya involucras esos tres factores esos tres pilares de nuestra cultura organizacional se hace bastante fácil de apoyar en todas instancias cada una de las cosas que hacemos haciéndolo con una patita de la comunidad inserta en aquello Ariel la sostenibilidad como lo podría entender una persona que nos está viendo hoy día la definición más rápida y fácil es dejar las cosas mejor de como las encontraste eso es como algo bien bajado a la tierra bien aterrizado para que todos lo entendamos de esa manera que es mejorar el entorno donde nos encontramos dejárselo de mejor manera a las próximas generaciones también no estropearlo y eso particularmente involucra mucho lo que estamos haciendo hoy día para el desarrollo de las industrias verdes Ariel y sobre todo que generar confianzas que es tan importante hoy día ante la comunidad dado que hay una pérdida de confianza en distintos temas del ámbito nacional pero que las empresas como Ultraman están hoy día vinculadas con esa responsabilidad social que no es la responsabilidad social antigua de la que comprasábamos antes de traer una orquesta sinfónica o regalar cosas sino que hacer cosas concretas que beneficien a la comunidad es involucrarse con un compromiso y eso es lo que tenemos todos los ejecutivos en Ultramar Agencia Marítima y en Ultramar como todo de estar comprometidos fidedignamente con ese desarrollo y que no sea solamente un discurso y hacerlo una vez sino que tiene que ser constante eso también es un mensaje para empresas que están hoy día Ariel buscando eso porque ¿cómo se encuentra cuando yo no lo declaro en mi visión? ¿qué hago? muchas empresas cuando están empezando siempre declaran su misión visión ¿verdad? ser el mejor ser los que más producen ser líderes pero nosotros nos enfocamos en nuestro propósito que encuentro que está un par de peldaños más arriba perfecto Ariel Ariel Bravo no es cierto Carrasco él es el gerente de Ultramar Agencia Marítima Punta Arenas primer bloque transcurrido súper rápido lo que decimos siempre un relax unos minutos mientras pasamos obviamente los spots de quienes hacen posible el programa y ya volvemos en un segundo bloque con Ariel no es cierto para abrir el segundo tema que tiene que ver con el desarrollo de capital humano mortuario y logístico que hay mucho mucho que decir así que estamos de vuelta en un rato así que se vuelven después a acomodar a este interesante programa nos vemos en un momento bien gracias por conectarse nuevamente con conexión productiva valga la redundancia y como ustedes ya saben no es cierto el segundo bloque siempre se lo dedicamos a quienes hacen posible que grado cero esté en sus pantallas que perdón conexión productiva esté en sus pantallas nos quedó lo de grado cero porque con Ariel y yo también mi hijo él somos fanáticos de grado cero con la ropa no es cierto Ariel tú te vistes en grado cero full equipamiento ahí siempre y siempre muy recomendado ahí a nuestros amigos de grado cero perfecto así que saludamos al equipo de grado cero en primer lugar grado cero nos envía le vamos a mostrar porque no es cierto acá dice para expedicionarios y expertos en kayak el chaleco stream ofrece máxima seguridad con materiales yo lo estuvimos viendo con Ariel está buenísimo resistente y arnés de liberación rápida y además veanlo Errazuris 890 nuestros amigos de grado cero esto les acaba de llegar tienen de dos diferentes tipos y siempre traemos a le habíamos puesto nombre Ariel a este personaje lo trajimos no es cierto nos acompañó nuevamente y dice el casco con carcasa de ABS y relleno de poliprolipileno te protege en actividades acuáticas y dice completa tu equipo con la balaclana piquet como lo señalaba Ariel también esto que está acá ¿no es cierto? de neopreno que te resguarda del frío y el sol prepárate para las aventuras con grado cero outdoor voy a mirar la pantalla para que no me llamen la atención entonces encuéntrala exclusivamente en grado cero outdoor tu tienda de confianza en magallanes prepárate para la aventura con lo mejor saludamos a carlos nosotros saludamos a todo el equipo a oscar jaures de grado cero que le comentaba yo ariel también que han confiado en conexión productiva desde ya hace mucho tiempo así que vayan a visitarlos a razzuris 890 calidad marcas de calidad en segundo lugar saludamos a la school de formación marítima industrial inicia tu camino desde el fin del mundo que seguramente algo vamos a pimponear también con arena a propósito de lo mismo dado que vamos a comenzar a hablar sobre el tema del recurso humano en un mundo donde la seguridad y la excelencia operacional son fundamentales en el transporte marítimo la school marítima industrial se destaca como líder en la formación de profesionales de mar en la región de magallanes la octava navarro 967 porque está al alero del hub fp magallanes punta arena teléfono más 56 9 86 20 39 31 desde la navegación hasta la seguridad marítima school marítima industrial ofrece una formación integral para aquellos que buscan hacer carrera en el mar preparándolos para ser los mejores marinos mercantes o marinas mercantes reconocidos por la industria tanto a nivel nacional como internacional un abrazo grande al equipo de la school que están permanentemente trabajando actualizándose preparándose pronto a dar unas pruebas también por ahí parte del equipo así que un abrazo grande al equipo a Carlos Severino Godoy que es su director que obviamente ya pronto van a comenzar con su tercer no cierto curso en el año y donde van a haber nuevos y nuevas aspirantes debiera ser noviembre fortalece pyme magallanes corfo impulsado por mes patagonia que como dice sugerente del programa fortalece pyme carina no cierto gonzález ha estado despeinando se y despeinando esta semana con diversas actividades delegaciones que vienen del norte del país algunas instituciones que se vienen a instalar también a magallanes desde santiago y otras actividades que continúan no cierto el día de mañana y el día de viernes así que saludamos a fortalece pyme corfo en patagonia impulsado por ellos liderado obviamente por su CEO Luis Alvarado Godoy la red de asistencia digital fortalece pyme magallanes es parte del programa red nacional fortalece pyme de corfo y con algunos servicios como su oficina virtual servicio de dirección comercial y domicilio tributario 100% online entre otros servicios tu abogado pyme tu pyme importa etcétera así que saludamos a la gente del hub que hoy día obviamente estuvo celebrando el cumpleaños de francisco no cierto y que está a la espera de la reincorporación de nuestro querido no cierto ejecutivo y consultor eh de del programa eh de corfo y finalmente Camilo Ruiz es su nombre café camellones sumérgete en el auténtico sabor del café camellones tu taza de satisfacción diaria slash café camallones despierta tus sentidos con café camellones sabor que inspira aroma que cautiva estamos ya próximos a comenzar con el segundo bloque saludamos y agradecemos a quienes hacen posible conexión productiva volvamos a los temas ariel desarrollo de capital humano portuario y logístico que es lo que hay que señalar a consecuencia de este tema ariel es otro de los tremendos desafíos que tenemos no solamente como magallanes sino que como chile hoy día la prospección de industrias que tenemos y levantamiento de capital humano desarrollo también de de personas nos hace vislumbrar que no nos alcanza literalmente no nos alcanza regionalmente y quizás nacionalmente para cubrir ciertas industrias que si todo resulta se van a venir a posicionar acá en la región y estamos hablando de miles y miles de decenas de miles de personas que se necesitan para la para la implementación de la industria y después para la operación de las mismas y hoy día tenemos que preocuparnos mucho y desde mi segmento desde mi rubro que es el marítimo portuario por eso parafraseo y me gustan mucho estas iniciativas que está haciendo Carlos con su escuela de formar a gente de mar de formar gente del rubro marítimo portuario que tenga conocimiento es que también parte y gran parte de esta gente que se va a necesitar va a ser en el puerto en la logística portuaria en donde nosotros como Ultramar y nuestras empresas de las unidades de negocios como ULOC por ejemplo hemos trabajado hemos estado trabajando constantemente con la academia con el centro de estudios tecnológicos con INACAP con el liceo industrial con el liceo politécnico para poder enfocar en cierta medida las necesidades que tiene el rubro marítimo portuario en términos más orientados a la logística es decir desde la orilla hacia la tierra más que desde la orilla hacia el mar que eso se lo dejo a Carlos esa es tarea para él exacto pero todo lo que está hacia adentro vemos que hay unas brechas hay unos gaps que no están bien rellenos particularmente en conocimientos aduaneros conocimientos logísticos portuarios como tal de manejo de terminal de contenedores y eso que creo que falta un poco ¿verdad? ¿qué entendemos Ariel por desarrollo de capital humano portuario logístico más allá de lo académico en lo práctico es el entendimiento de lo que se necesita por ejemplo cuando ponemos lo del hidrógeno que todos pensaban que hoy nos vamos a llegar a llenar de especialistas en hidrógeno o en tecnología de combustibles verdes en realidad eso no es lo que se necesita se necesita al personal técnico que va a trabajar particularmente en la industria va a poner las manos ¿verdad? tanto o en la construcción o en la operación de las plantas pero no necesariamente en el hidrógeno sí el entendimiento de esa necesidad es lo que te va a llevar a poder capacitar y poder desarrollar mejor también las mallas que tiene la academia para la gente que quiera desarrollarse en la industria ese entendimiento es súper clave para poder tener un desarrollo de capital humano bueno y que después la gente no esté desempleada básicamente estudiando cualquier cosa que no tenga mucha caída en el mundo laboral por lo tanto si conversamos y hablamos le ponemos un poco énfasis a esto de la school de formación marítima e industrial ¿no es cierto? eso es tremendo eso es muy bueno estamos hablando de que ese proceso o sea perdón el desarrollo de ese de ese de ese de ese centro de formación ¿conversa con las necesidades actuales? es que eso es entender lo que nos pasa hoy día particularmente en el rubro marítimo se necesita mucho personal o gente que se encante nuevamente con el con el mar con la navegación ¿verdad? con el mar los motoristas te pongo un ejemplo bien bien clave la otra vez conversamos con el liceo industrial y con otras instituciones respecto al al espectro de posibilidades al abanico de posibilidades que hay dentro de un de un técnico en motorización un técnico automotriz por ejemplo bueno las lanchas por ejemplo los remolcadores los buques funcionan a motores a combustión que no son tan distintos de un motor de automóvil ¿verdad? de momento donde hay un espectro de oportunidades buenísimo que no se ha explorado no se les inserta a los niños ¿verdad? a los estudiantes esa posible alternativa al desarrollo profesional Ariel hemos aprendido algo desde el sector en el que les toca navegar a ustedes diariamente con la industria de la salmonicultura en el sentido de que podemos desde Magallanes sin obviamente cerrar la puerta a nadie cuando se trata de eso desde Magallanes hacer lo que conseguimos trayendo gente desde otras regiones que también es un concepto de la school pero desde la salmonicultura lo que pasa y eso sí es quizás una crítica para el privado para la empresa privada es que si yo no tengo los recursos de persona voy a canibalizar otra industria que es lo que ha pasado en otras partes también si no tengo esa oportunidad y esa posibilidad de obtener personal para el desarrollo de alguna otra industria entonces eso nos llama a tomar esas lecciones aprendidas del pasado y cosas que pasan también rutinariamente y tomar iniciativas como la que hace TAFSA y otros de desarrollar personal portuario y marítimo a fin para que se quede trabajando acá esa es una gran lección que podemos tomar como como rubro marítimo portuario dentro de la región saludar y felicitar esa esa iniciativa desde la school de formación marítima industrial y desde ultramar ¿cómo lo ven? ¿en una especie de asociatividad? ¿se puede hacer algo en conjunto? es que al final lo que está haciendo school es proporcionarnos eventualmente personal calificado y capacitado para operar nuestras lanchas nuestros remolcadores porque no personal mismo de atención portuaria como por ejemplo los famosos burdineros que atiendan los buques y las naves que vienen a los terminales de acá de Magallanes y de Chile con amplio conocimiento y bien profundo de la industria creo que es un win-win para todos perfecto ¿qué es lo que podemos entender del punto que tú estás señalando ahora de esto de la formación de capital humano nos plantea también nuevos escenarios es decir vamos a satisfacer ciertos requerimientos pero dada la industria que se acerca vienen otros por ejemplo entendemos que nos imaginamos puertos ¿no es cierto? nos imaginamos puertos a propósito del tema del hidrógeno verde ¿quiénes los van a construir? ¿quiénes los van a operar? ese es el tema ¿no? sí no estamos parece pensando en eso hoy día en una delgada línea quizás se puede estar visualizando porque se va a necesitar nos vamos a ver enfrentados a eso pero creo que dentro de la palestra de brechas que tenemos regionalmente para desarrollo la infraestructura hoy día está tomando una preponderancia mucho más relevante y de la mano de eso claramente es quién va a trabajar en esa infraestructura tanto en su construcción como en su operación y el desarrollo mismo entonces nosotros tenemos que empujarlo y acompañarlo o sea tenemos que capacitar a esa gente y es el gran desafío hoy día no tenemos las capacidades para alimentar de profesionales tanto como nos gustaría porque no hay tanta gente tampoco que esté interesada en el rubro hay que encantarlo son parte de la academia tenemos un compromiso también como empresa para poder empujar a ese desarrollo parte de lo que hacemos por ejemplo con la gente que estudia en el INSALCO que es el Instituto Superior Alemán de Comercio que se capacita en temas del negocio marítimo portuario y después se involucra rápidamente en todos esos desarrollos algo así y eso es lo que está desarrollando School en este momento así que hay que empujarlo hay que apoyarlo definitivamente y ojalá que otras iniciativas adicionales a eso también las podamos acompañar y otras empresas también del sector porque una vez que tú terminas tu proceso de capacitación de desarrollo de conocimiento das tu prueba necesitas también tener una práctica ¿no? y para que no haya niveles altos de deserción también tenemos que darle la oportunidad de dar buenas prácticas en buenas empresas que estén comprometidos lo que hablábamos en un principio con las personas ¿verdad? de tener ese compromiso como propósito para que no se desmotiven y sepan que hay un rubro un mundo que los puede acoger ofreciéndole buenas prácticas y buenos trabajos al final del día Ariel antes de ir al tema de la Antártida o sea que ya hay aguas adentro ¿ya? menos logística pero más del otro ¿qué es lo que entendemos por puerto de aguas abrigadas? ¿esa es una necesidad de construcción? en Magallanes no tanto no tanto por las componentes de viento principalmente si quisiéramos protegernos bien de las condiciones meteorológicas tendríamos que construir domos de puertos ¿verdad? sería muy raro pero aguas abrigadas particularmente es lo que se usa más en la zona centro acá se ha pensado en eso se ha pensado en esta famosa dárcena que siempre ha estado dando vuelta aquí de poder vincular Mardones con el Centro Antártico Internacional y eso para poder recibir buques científicos y ojalá hubiese esa conversación pero hoy día creo que estamos lejos de eso de momento ojalá que se desarrolle nosotros encantados somos prestadores de servicios portuarios así que mientras más puertos mejor perfecto Ariel el desarrollo de la logística antártica ¿estamos a cuántos kilómetros de aquí? siempre ¿por qué tema? hay gente que se olvida en Chile se olvida que somos la región de Magallanes y la Antártica chilena eso creo que es algo que tenemos que tener bien tatuado en nuestro ADN y que se nos olvida y hoy día Punta Arena trabaja con 23 programas antárticos nacionales que eligen a Punta Arena a Magallanes para poder desarrollar toda su ciencia toda su logística antártica porque tienen confianza en lo que podemos entregarles acá como ciudad como hub logístico para todo su desarrollo en el mundo hay 5 puertas de entrada a la Antártica eso te iba a consultar está Howard en Australia Christchurch en Nueva Zelanda Cape Town Sudáfrica Ushuaia y Punta Arena y Punta Arena tiene por lejos la mayor cantidad de programas nacionales antárticos del mundo y queremos ser más todavía queremos ofrecerles más facilidades más capacidades para que puedan armarse hacer sus movilizaciones de ciencia antártica y vayan a hacer ciencia antártica pero nos falta nos faltan hartas cosas todavía nos falta más compromiso a nivel país a nivel de estado de querer hacer la Antártica también parte nuestra a través de la ciencia a través de ese desarrollo académico que nosotros soportamos al final del día por supuesto eso va acompañado también del turismo que ofrecemos desde este turismo verde de querer conocer la Antártica de la mejor manera desde Magallanes desde Punta Arena y no solamente de Punta Arena de Puerto Williams ojalá que importante el tema porque se entiende a propósito de lo que tú no estás comentando Ariel estás comentando a la comunidad también en general la importancia que tendría un centro antártico es un sueño sería un sueño hecho uno ve la foto cierto que tú tuviste el desarrollo y uno dice wow porque uno podría pensar desde colocarme yo en el otro lado de la pantalla y oye pero eso podría ser un gasto no es un gasto es una inversión es una inversión mira te pongo el mejor ejemplo del desarrollo de la de la SCAR 2024 que fue en Pucón y en parte en Punta Arena el SCAR Pucón atendió a cerca de 1500 personas aproximadamente algunos dicen que en Punta Arena si se podría haber albergado 1500 personas en un solo centro verdad ahí estábamos discutiendo dónde se podría haber hecho quizás sí quizás todos apretados pero no con la comodidad que tienen otras ciudades para poder hacerlo o sea para mí es súper irresorio que un SCAR que es el Comité Científico de Investigación Antártica se haga en una ciudad que no es puerta de entrada se debe haber hecho acá y yo creo que tenemos que trabajar para eso el Centro Antártico Internacional claramente son bases para eso algunos podrán decir ok no es la prioridad ahora quizás hay que pensar en otras cosas para la región que son más relevantes como precisamente la industria del hidrógeno pero yo creo que es igual de relevante yo creo que hay que trabajar en todas esas líneas de trabajo en particular en los tres temas que hemos conversado esto es un es un empuje para el desarrollo antártico y para hacer nuestra soberanía antártica como Chile también que relevante que importante que es que cuando traemos invitados a nuestro programa podamos desmitificar cuando traemos a un gerente de banco ¿no es cierto? y nos da entender la importancia de tener ciertos servicios ciertos beneficios bancarios a propósito de los paradigmas que tenemos de lo que está ocurriendo hoy día en la banca y decimos oye no mira tiene sentido cuando invitamos a alguien ¿no es cierto? que nos habla acerca de que el impacto de la construcción de las hélices a propósito de lo eólico para el hidrógeno verde no genera tampoco tanto todo genera un impacto pero está todo controlado y lo hacemos conversando con la comunidad y con obviamente el medio ambiente empezamos también a entender de lo importante que es hacer ciertas cosas y desde lo portuario y lo marítimo obviamente a propósito de lo que tú nos comentas Ariel que es importante saber de tener espacios como el centro antártico de tener espacios de ciencia ¿no es cierto? que benefician a la comunidad nosotros como magallanes y ahí parafraseo al gobernador regional y al alcalde que siempre indican oye puntarenas magallanes es una ciudad antártica pero entonces pensemos como antárticos seamos consecuentes con eso ¿no? seamos consecuentes no digo que el gobierno regional no lo esté haciendo de hecho son de los que más apoyan pero por ejemplo si nos vamos a posicionar como Hobart o como Christchurch son ciudades que tú llegas y ya hueles la antártica es otra cosa es otro mundo la ciudad está diseñada bajo un plano regulador antártico o sea es una cuestión tremenda que creo que deberíamos tomar como mejores ejemplos y buenas prácticas para poder desarrollar acá en Punta Arenas bueno espero que Carlos Severino con quien estuvimos conversando hoy día en mediodía que me comenta a propósito lo mismo él tuvo la oportunidad de estar ahí ¿no es cierto? y obviamente son pequeñas ciudades pero que conversan con aquellos y nosotros podríamos llegar a hacerlo ¿no es cierto? es un poco la idea la capacidad académica científica que nuestros científicos conversamos o nos exponían la otra vez la Inach y yo particularmente hice una pregunta en uno de los seminarios que ellos hicieron respecto en qué nivel estamos en qué tier estamos de nivel de científico de nivel de ciencia de nuestros papers que estamos publicando y todo eso en realidad estamos en el top 10 en el 10% de arriba sin ninguna duda son de la mejor ciencia que se está haciendo en la Antártica entonces tenemos esa capacidad y estoy seguro que con impulsos como este de construir algún espacio dedicado claramente eso se va a impulsar y se va a promover mucho más en la academia en los niños que quieren hacer ciencia recuerdo haber invitado lo invitamos como hace todos tres programas atrás Ariel lo voy a compartir contigo estuvimos con el Centro Subantártico Cabo de Hornos de Puerto Williams buenísimo un tremendo trabajo un edificio una inversión ahí que se nos hace mucho más sentido con lo que tú nos estás planteando tiene un sentido que hagamos inversión a veces lo que nos falta a lo mejor en difusión espacios para la ciencia y la academia que hoy día eso es lo que está haciendo Soberanía Antártica también y no solamente ojalá atraer a los chilenos sino que al mundo entero a que confíen y trabajen en Punta Arenas para hacer su ciencia antártica no, perfecto Ariel, mira aprovechemos que estás tú acá y que nos puedas comentar ya nos queda poco tiempo para terminar este ciclo el segundo ciclo del programa de hoy contarnos un poco más de ultramar en qué están qué proyectos tienen cosas que tú nos puedas ir contando a propósito de tu visita al programa y que la gente conozca igual un poco más acerca de ustedes nuestro lema es un socio en quien confiar es el lema de todos los ultramarinos y eso es lo que prestamos y ponemos en la carpeta cada vez que estamos desarrollando atendiendo a algún cliente el desarrollo portuario para nosotros es una máxima creemos que por ahí va no solamente el desarrollo portuario sino que el desarrollo del país y de la industria como tal del mundo marítimo portuario nuestra orientación a la excelencia de entregar servicios de calidad que seguros con una pasión de una manera íntegra que son nuestros valores al final del día creo que es nuestra máxima de siempre y lo que nos lidera a seguir en esta prestación de servicio marítimo portuario seguro es una invitación y siempre le damos 10, 20 segundos si te quieres entregar algún mensaje a la comunidad Ariel mira particularmente muchas gracias por el espacio queremos invitar a toda la comunidad nosotros somos parte de MPS Magallanes Puerto Sostenible en donde estamos la gran mayoría de las empresas que pertenecen al rubro marítimo portuario incluyendo a la empresa portuaria austral por supuesto que siempre lo usamos como palanca en cuanto a las instalaciones y los queremos invitar para el 31 de octubre que va a ser el día de Halloween verdad para la corrida familiar para las jornadas de rehabilitación con una inscripción voluntaria que particularmente va a ir toda a las jornadas de rehabilitación y ojalá que vayan disfrazados a correr una corrida familiar de 2.5 y 5 kilómetros así que ahí para que puedan después ir a pedir dulce con más energía perfecto Ariel comenzamos un poco acerca de el matinel una mañana en familia sería ideal que ahí no es cierto se pueda entregar esta invitación encantado que tiene tanta audiencia no es cierto así que lo vamos a conversar con la dirección del canal para que Ariel también pueda estar ahí invitado antes de despedirnos de Ariel no es cierto y siendo consecuente con nuestros amigos de grado cero contarles que grado cero audaz y kayak sin fronteras traen un curso con certificación ACA donde podrás adquirir todo el conocimiento necesario para desarrollar este deporte de la manera más segura ahí tenemos no es cierto el flyer fecha ACA nivel 1 y 2 19 y 20 de octubre en Punta Arenas en instructores José Luis Ojeda arroba no es cierto kayak sin fronteras para más información envíanos un mensaje al más 569 4406 8207 así que estamos con actividad en grado cero como siempre todos los meses y ahí está su flyer vamos a despedirnos ahora de nuestro interesante invitado nuevamente Ariel agradecer que haya aceptado la invitación y no te puedo decir no te puedo decir sin tus presentes ¿ya? ¿cuáles son estos? primero café camellones café colombiano en drip que te envía de regalo buenísimo muy bueno te envían de regalo los drip después te voy a enviar el video donde está el manual de procedimiento eso y en segundo lugar el regalo del programa estoy un poco desordenado no Cristian pero nuestros auditores lo van a entender para entregarle su segundo regalo o presente a ariel bravo destacado en la empresa no es cierto Carrasco que agradecemos tu participación en el programa que es es un regalo también es un regalo que te envía Vintec Robotic perfecto que lidera Francisco así que te agradecemos ariel por haber venido al programa esperamos lo decimos siempre no es la última vez que espero que nos podamos encontrar en conexión productiva seguramente ya cuando cuando partan algunos proyectos algunos desafíos que ustedes podrían informar está cordialmente invitado al programa ariel así que si quieres despedirte de la gente muchas gracias por la tremenda instancia felicitaciones por el programa también que sin duda acerca mucho más a la comunidad entera y le da a entender como tú mismo mencionas algunas cosas que desde la casa a veces no 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 seguro seguro así que gracias ariel a ti por venir al programa gracias vamos a despedirnos de cada una y uno de ustedes a descansar no cierto seguramente a ver alguna película a tomarse un café no sé antes de de ir a descansar así que agradecemos como siempre la sintonía agradecemos a quienes nos siguen permanentemente saludar a los fans que yo sé que hay hay en las casas así que agradecido nuevamente el equipo técnico no cierto de cristian y su equipo y su equipo de trabajo que hacen posible técnicamente obviamente el canal que confía no cierto ya hace muchos años en conexión productiva así que tengan una linda noche gracias por estar con nosotros el día de hoy descanso fortalece pymes magallanes corfo presentó conexión productiva conexión productiva conexión productiva 动作